Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Secretos de Celebridades. Como no podía ser de otra forma, nuestras celebrities han vivido el Día de Reyes con gran emoción y entusiasmo junto a los que más quieren. Paz Padilla tiraba la casa por la ventana para montar una espectacular decoración en su salón, con la que sorprendía a su hija Anna Ferrer y a todos los amigos que la visitaban. Mientras, Alejandro Sanz compartía los mágicos recuerdos de cuando hace dos años se convertía en el mismísimo Melchor, destacando lo importante que es disfrutar intensamente de una fecha así. Los niños son los verdaderos protagonistas de esta jornada, y si no que se lo digan a Kiko Rivera e Irene Rosales, Jessica Bueno y J. Peleteiro. Quienes han mostrado las mágicas escenas y los regalos para los más pequeños que se veían en sus hogares. También lo hacían, como orgullosas mamás, Alba Carrillo con su hijo Lucas o Isabel Jiménez junto a su vástago en una jornada repleta de ilusiones. ¿Quieres ver las mejores imágenes de esos momentos únicos? Dale al play y no te lo pierdas. Gracias por ver el video completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.